Hola, mi nombre es Diana Villamarín y quiero compartir con ustedes de los textos epistolares más bellos que yo he leído, este libro, Cartas a Julieta de Gonzalo Arango. Y hoy quiero compartir una de ellas, Medellín, marzo 17 de 1950. Señorita Julieta González O, queridísima niña, mi deseo por comunicarme contigo me enloquece, y esto basta para comprender lo mucho que te estimo. Tengo que poner esta palabra para cumplir con tu voluntad. La mía es otra, te lo aseguro, pero de ello se encargará el tiempo y la paciencia que me insinúas debo tener para no desesperar. Te manifestaba, pues, mis anhelos por escribirte y estar contigo en palabras, porque en cuanto a mi pensamiento, tú estás siempre conmigo, y en cuanto a mi alma, con mayor razón. Pero no siempre podemos hacer lo que queremos, y he aquí que apenas hoy puedo cumplir mis deseos. Eso sí, con gran cariño, como acostumbras a poner en tus carticas, que no parecen escritas por mano humana, sino por inspiración divina. Claro, es el ángel que hay en ti, el que las inspira y escribe. No te dé esto pie para juzgarme como adulador. Yo soy, como tú, enemigo de esas personas, porque el que adula finge. Y a mí me encanta la verdad y la sinceridad en todo. ¿Qué semejanza de sentimientos entre el noble espíritu tuyo y el modesto mío? Por algo será que yo insisto en mi admiración hacia ti. De eso no me culpes, pues yo no hago sino obedecer a una inclinación estimativa que me dio la naturaleza, tan sabia en sus cosas, y que me ordena querer un alma semejante de la mía. Si me reprochas esta aspiración tan alta de quererte, no es a mí a quien debes hacerlo. Es a la naturaleza que todo lo dispone. Monita, el viernes pasado te envió una cartica con Octavio, el marido de mi hermana Adela, junto con una revista de letras universitarias. No sé si te fue entregada. Yo dudo de cumplimiento en personas ajenas a las cuestiones sentimentales. Cuando los negocios llenan la vida de una persona, hay que desconfiar de que se preocupen por lo que es, como mis cartas, un mensaje del alma. ¿Habrás estado entonces ocupada para no contestarla? Aún no he recibido noticias tuyas. Tal vez el destino se opone a mi felicidad y no quiere que yo reciba tus mensajes de amiga, como dirías tú, y de reina, como diría yo. No te imaginas, pues, lo pendiente que he estado de tus cartas. Las espero con un delirio indecible. Mi preocupación por ir a la casa después de los estudios no es tanto por descansar como por saber si llegaron tus cartas. Pero en esta semana ha sido inútil toda espera. ¿Se agotó tu bondad? ¿Se acabó tu cariño? ¿Pasó ya la sensación de la amistad? Para mí, si se acabó esto, se ha acabado todo. El máximo ideal de mi vida, como puse en la revista a manera dedicatoria. En fin, monita, tendrás tus razones. Y lo que tú haces es para mí como un mandamiento. Yo lo recibo con obediencia y con afecto viniendo de ti. Mañana viernes tengo un examen de química. Después de él te escribiré. Pídele a tu divinidad, divinidad de mi vida, para que ayude a triunfar a este tu siervo. Gonzalo Arango Gracias por escuchar. Ojalá retomáramos de vez en cuando ese gusto por escribir cartas, por compartir a través del papel que en lo que permanece, que no se borra, que no se pierde, que no se... Es tan preciso, ¿no? Que te exige pensar muy bien lo que vas a decir, lo que vas a entregar allí. Ojalá retomemos ese lindo ejercicio de la epístola, de compartir sentimientos, emociones, sensaciones y vivencias a través de las cartas. Muchas gracias por escuchar.